Estirarse y tocar diversos tiempos, expandirse y habitar el entorno, coalecer y fundirse con otros cuerpos, uniéndonos en uno. ¿Cómo podríamos saber mucho y aún no entender esta fundamental verdad? Que somos parte de esta planeta y dependemos sobre ella. La gente va a tener que vivir con el mundo que estamos haciendo. La gente va a tener que vivir con el mundo. La gente va a tener que vivir. La gente va a tener que vivir con el mundo. La gente va a tener que vivir con el mundo. Y no se trata de esto. La gente va a tener que vivir con el mundo. La gente va a tener que vivir con el mundo. La gente va a tener que vivir con el mundo. La gente va a tener que vivir con el mundo. La gente va a tener que vivir con el mundo. La gente va a tener que vivir con el mundo. verbinden. La esperanza es una decisión, ¿no? La esperanza es una decisión, creo que antes de ser un sentimiento, la esperanza es una decisión. Creo que tiene que ser. Tenemos que seguir la esperanza. Tenemos que actuar en una manera que cultivar y nutrirla y crea las condiciones que luego feed that hopefulness. Ser río, venas, viento, tentáculos, miselio. Ser río, venas, viento, tentáculos, 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 Gracias.